ay madre que pacho youtuberos aquí mi nombre es el hd y hoy tenemos otro nuevo video de brauja y aquí estoy con mi buen amigo algo saludaron Aragón que no copy y bueno vamos a jugar a un reto que se llama si pierdes me das algo y bueno este reto es muy sencillo la verdad ella es nivel 8 y yo nivel 2 asi que ya se sabe quien va a ganar y que me vas a dar si gano pues un dibujo ah cierto bueno yo creo que desgustificamos y que me vas a dar y que me vas a dar te voy a dar mi amistad te voy a dar mi amistad te voy a dar un regalo super mega misterioso ok ok soy equipo rojo no es equipo azul chicos y vamos a derrotar a Ember no 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 hashtag equipo azul no por dios no no se tienen ataques especiales verdad no 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 si me caí que se sabe quien va a ganar que am niños mire mire ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Es en serio! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vamooo! ¡Adiós seguro! ¿Por qué hago algo español? ¡No me puedo hacer nada! ¡Se vale! ¡Se vale! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Respítenlos! ¡Adiós! ¡No me puedo! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Mucho gusto! ¡Pero adiós! ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Diosísimo! Vinca 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 Ay no 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 no. Jomen yo no he decidido. No voy a dejar que me fregue porque sería muy la meja. No por mucho. Oye, espérate Esperen chicos, tengo que ir Tengo que salir a abrir una puerta Así que esto no vale, no me pagues O si no, no vale Pero si no, me caigo Ok, el hielo Una broma Ah, no, pa, ya no ¿Qué pasa? Bien Primero, boom, me debes saber Esta no vale La siguiente si vale Yo no Ok, está lista Y bueno chicos Bueno, ¿Qué meta de like vas a ponerte la chile? No sé Un like Un like es más que su Siente para ganar Bueno En esta si ya ganamos Pues bien Si ya gano Mejor de esto Que te voy a poner La vida más fácil Ay no, espérate No, espérate Se me congela el juego Se me congela el juego Espérate Eeeh No, espérate Eeeh Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Se me congela el juego Y no voy a poner ¿Bien, soybeans? No, espérate ¿Bien? 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 no vienes aca ah pues ah pues ay que rayos fue eso oh si te pego te pegaste con el piso oye creo que el piso te pego todavia no comprendo que paso por el piso no me caigo 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 what no se vale 700 no se vale 700 te pego y vale espero que veas que cosas chido ahí esta thank you me quedaron mas puntos pero bueno ah pues yo no me deja avanzar no ¡Ajá! ¡Jajajaja! 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 ¡Estoy pegando a lo loco! ¡Estoy pegando a lo loco! ¡No vuelvan! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Muele! ¡Muele! ¡No! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, de todos modos sigo 20, así que... ¡Bien! ¡Pues! ¡Muele! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Esta es la primera ronda! ¡Son hasta las 3 rondas! ¡Esta es la primera ronda! A ver, ahora tienes que elegir un personaje al azar. Oye, tienes que poner un personaje al azar. ¡Random! 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 ¡Que salga! ¡Persona! ¡Personaje que es el azul y vamos a pelear! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Por Dios! ¿Qué? ¡Es en serio! ¡No! ¿Por qué? ¡No me gusta mucho mi personaje! ¡No me gusta mucho mi personaje! ¡Ey! ¡Ey no! ¡Arrayos! ¡Ey! 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 ¡Esto se mueve! ¡Esto se mueve! ¡Esto se mueve! ¡Este mapa es muy difícil! ¡Ey! Espérate. ¿Estaba este mapa? ¡Gracias! ¡Achuda! ¡A verá conmigo! ¡Ey! ¿Estaba este mapa? ¡No! ¡No! ¡Pero un centímetro! ¡No! ¡Aquí no venga! ¿Te bugeaste o soy yo? ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Estoy perdiendo por mucho! ¡No! ¡Oh! ¡Genial! ¡Aquí no puedes! ¡Achuda! ¡No! ¡Achuda! ¡No! adiós salud vete vete vejeme a ver la cosa de Skype porque no te ve que no te veías oye estoy moviendo esta cosa de Skype para que te veas es que la cosa de Skype este justo donde esta no se ve el monito que paso que paso aqui osea que le pasa a este server solamente que paso que paso que paso mi 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 No sé qué acabo de ser, espero que funcione, no entiendo. No. ¡Vamos! Esto va a devolverte todos los ataques de lobo que me has dado. No, no te desconectes. Ojo, ojo. Veintinueve... Eh, no. Veintinueve quinientos cincuenta y seis. Me vuelve a tocar esa cosa de que no me gusta. Ah, me enojo. Mira, voy a usar tu lobito. Bueno, si no es que me lo quita este. Más llanito, ¿verdad? Ah, mijo, te vas a... ¿Sabes qué es? ¿Sabes que este partido ya no va a contar porque no estás jugando? Rafa... ¿Dónde es? ¿Ya terminaste de llevar? No. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero eres marcianito! Una cosa, espérate, 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 espero. Espérate.